Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto y placer saludarle a esta hora de telediario en directo ya 22 de diciembre y como dicen, cada vez huele más cerca la Navidad. Las autoridades del organismo de investigación judicial detuvieron a un total de cuatro personas en una operación que se les vincula con la venta y comercialización de pastillas que tendrían efectos abortivos. Un total de mil comprimidos fueron encontrados en manos de esta organización compuesta por dos hombres y dos mujeres. El detalle de esta información y además también de la explicación sobre los efectos que esta medicina podría ocasionar en la nota que le presento a continuación. Un total de dos agrupaciones compuestas por dos hombres y dos mujeres fueron neutralizadas en cuatro allanamientos realizados este jueves. Las operaciones policiales se desarrollaron en Alajuelita, Grecia, La Unión y Curridabad y en el proceso se identificó la posesión de los sospechosos de más de mil comprimidos. Pero además tenían celulares, computadoras, discos duros, entre otros. El mecanismo de comercialización era precisamente a través del internet. ¿Qué opinan en especial las mujeres de la comercialización y existencia de este tipo de industrias? De ahí muy mal, me parece a mí. Porque sí, sí, si las venden es porque alguien las compra. Y yo no estoy de acuerdo con eso, tomar pastillas para abortar. No me parece. Exactamente, no se sabe qué clase de producto están ingiriendo y no sabe cómo, qué va a pasar, puede hasta producir la muerte de esa persona. O sea, para mí no está bien, no lo veo correcto, ¿verdad? Pienso yo que está indebido. Además, no se debería, ¿verdad? Porque ya uno le abre puertas a esas personas para que sigan vendiendo a todo el mundo y pueden pasar muchas cosas. Y uno no se da cuenta, en realidad, que si esas personas que ingieren esas pastillas para abortar tienen alguna consecuencia. Eso no nos damos cuenta. Yo pienso que eso influye mucho en las redes sociales, depende, hoy en día se da mucho producto a través de las redes y eso debería limitarse a ciertas cosas porque eso está afectando mucho a la sociedad, tanto a mujeres como a hombres y niños también. Aunque las autoridades no detallaron qué tipo de fármaco era ni su nombre, entre los médicos manejan que aquellos destinados al tratamiento de úlceras gástricas son conocidos por provocar el aborto de forma procurada. Ese es el caso, por ejemplo, del misoprostol. Y en páginas de internet, la información sobre este fármaco afirma que tiene una consecuencia rápida y hasta indolora. Pero claramente no es el único efecto que puede ocasionarse. Desde el punto de vista legal, lo que hacían estos dos hombres y mujeres con edades entre 27 y 51 años no solo es sancionable por el tráfico ilegal de medicinas. Como se trata de medicamentos abortivos, podría, si se comprueba que una persona los adquirió para procurarse el aborto o procurárselo a otra persona, ver una forma de complicidad en el delito de aborto procurado. Porque el uso del medicamento que tiene un fin específico para el tratamiento de padecimientos gástricos, mal utilizado, tiene efectos abortivos. Y si se publicita para esos fines y fue adquirido para esos fines y se procuraron abortos, serán cómplices de los abortos que se logre identificar que fueron realizados. Las organizaciones delictivas traían los medicamentos desde el extranjero y estaban utilizando, como reiteramos, las plataformas digitales para la comercialización de los productos. En una actividad que se viene en investigación desde el año 2022. Aquí es necesario recalcar, insistir y apuntar que nuestro país es fuertemente regulado en cuanto al tema de las ventas por internet. Es decir, este tema del incumplimiento a la ley general de salud para poder obviamente traficar medicamentos. Está también supeditado al asunto de que este tipo de medicamentos se están colocando en páginas de carácter comercial que de repente tienen algún tipo de debilidades. Pero nuestra legislación es clara en cuanto a que medicamentos sin receta no se pueden vender públicamente. Y que también este tipo de productos, como los mencionados, son más restringidos aún en razón de los efectos que pueda ocasionar en una persona. Esta es la información a esta hora. Ustedes continúan con más de Telediario en directo desde el estudio principal.